que el ángel de Jehová el día que pasó en esa Pascua caminaba por cada puerta que tenía el dintel lleno de sangre pero ahora pasa por cada asiento y ve realmente que la sangre de Cristo ahora te está protegiendo esa sangre es la que te protege, es el Espíritu de Dios que habita en vosotros la palabra de Dios debe llenar este lugar, debe llenar tu corazón la palabra de Dios llena, sabe, de tal forma que va a mover los cimientos de mi vida, de mi templo para que se caigan todas las cosas que están obstruyéndome comunicación íntima con Dios cuando los vi entrar en esta mañana, algunas de ustedes quizás el frío o el cansancio, pero cuando uno entra a la casa de Dios viene a adorar, viene a alabar, viene a decirle Señor te amo Señor estoy en esta mañana para adorarte Señor en alabanza, en cánticos en lectura bíblica, en predicación, en escuela dominical, para eso hemos llegado a la casa de Dios y en esta mañana quiero hablar sobre un tema que es vital e importante una comunicación íntima con Dios, la oración y quiero que vayan al libro de Hechos, al capítulo 9, versículo 11 y solamente toquen la última parte de ese versículo ese va a ser el tema de exposición pero antes vamos a orar al Señor amado Padre estamos ante tu presencia Señor Dios grande, Dios poderoso escúchanos háblanos Señor háblanos Señor mente, cuerpo y espíritu apertura el entendimiento de esta palabra Señor para poder entender y aplicarla en nuestras vidas Señor te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús Amén la última parte del versículo 9 capítulo 9, versículo 11 se dice así porque aquí él, ¿qué dice? ora porque aquí él ora esta pequeña frase encierra un gran contenido el mismo Señor se la dirigió a Ananías cuando lo mandó a Damasco ¿para qué? para que fuese a ver a Saulo de Tarso sabíamos bien que Saulo de Tarso Pablo estaba persiguiendo continuamente bajo su fanatismo a los cristianos y algunas veces lo mataba pero el Señor lo dirige ahora a Ananías y le dice ve y le especifica claramente qué calle debía tomar y le dice toma la calle derecha y allí estaba Saulo solo y ciego pero le dice algo vital e importante que le dice he aquí él ora hermanos en esta mañana quiero decirte Dios puede decir lo mismo de ti es aquí él ora es aquí ella ora la oración que hizo Saulo de Tarso fue una oración que transformó independientemente de lo malo que fuese transformó la vida de Saulo Ananías pone reparos en referencia porque lo han enviado a Saulo de Tarso y vean lo que dice el versículo 13 y 14 del mismo capítulo dice Señor he oído mucho acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre en otras palabras cómo puedes enviarme a un hombre tal a un hombre que ha perseguido a tantas personas y el Señor le dice no te preocupes es aquí él ora ya todo cambió Saulo de una manera que yo puedo aceptar ahora su oración él ora ya no oraba como antes en el fanatismo ahora él ora y Dios Jehová Elohim Dios poderoso dice yo escucho su oración hermanos debemos orar debemos permitir que nuestra voz se eleve a la misma presencia de Dios la oración lo cambia todo pero también cuando oramos la oración nos transforma y en ese transformar Saulo de Tarso el hombre cuya vida espiritual estaba totalmente muerta ahora Dios le da vida esta oración es el testimonio es el testimonio en el cual nosotros debe repercutir es una oración tal que debe en ese instante me puse a pensar quizás no solamente oraba Saulo quizás miles de personas en el mundo oraban pero Saulo oró de tal forma que como vio el control central espiritual del mundo movió los cimientos espiritual del trono de Dios fue una oración que cambió radicalmente fue una oración que saben fue respondida por Dios allá ese impacto tan grande en los atros de Dios esa oración fue dirigida a Saulo solo y ciego levanta una oración y aquí él ora y saben en esta mañana quiero decirles dos puntos acerca de esta oración lo primero que quiero que vean es que debemos orar con todo el corazón hay mucha gente que ora simplemente como una rutina como una tradición como para decir quiero quitar todos estos estamentos que está sobre mi conciencia quiero orar y luego irme pero no están orando realmente de todo corazón ni siquiera saben lo que están hablando solamente han repetido y repetido su oración quizás una oración matutina y nocturna pero es una oración repetitiva y la palabra de Dios dice en Mateo que son vanas repeticiones el mismo Jesús dice son vanas repeticiones son oraciones hipócritas oraciones que no conmueve absolutamente nada ni siquiera están en sintonía con mi corazón la oración debe salir de mi corazón debe brotar de mi alma son oraciones que deben estar en sintonía con el corazón de Dios vean veamos la oración en una ilustración vean usted cuando está orando usted alguna vez ha estado en un bote yo sé que muchos de ustedes tienen yates pero un bote un pequeño bote nada más humildemente y usted tiró el ancla hacia la orilla vean hacia la orilla el ancla hacia la orilla la pregunta es y usted comienza a jalar usted está moviendo la isla o está moviendo el bote cuando usted ora está moviendo a Dios o está siendo transformado usted ancle sobre Dios sobre lo celestial y comienza a transformarse para llegar a su orilla la oración debe cambiar mi vida la oración es aquella que debe ser escuchada por Dios mover los cimientos cuántos de nosotros hemos orado cuántos de nosotros hemos volteado quizás a veces el rostro a Dios por nuestros mal comportamientos pero hemos puesto de rodillas y le hemos dicho Señor perdóname hemos venido en oración a decirle Señor quiero que escuches mi oración el Señor espera nuestras oraciones sinceras fervientes que broten del corazón que no sean falsas por lo tanto si queremos que Él nos escuche Él un día va a estar hablando acerca de nosotros y ya nos conoce y Él sabe si usted y el que habla ora y cómo ora también la palabra de Dios dice en Jeremías 29 13 y me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros estamos orando de corazón el Espíritu Santo habita en nosotros pero estamos hablando en comunicación íntima con Dios dice la palabra que tenemos que orar con el corazón quebrantado Isaías 57 15 me dice a mí porque el Altísimo el que vive para siempre y cuyo nombre santo dice yo vivo en un lugar alto y sagrado pero también estoy con el humilde y afligido y le doy ánimo y aliento Él está con nosotros Él es el que te anima el que te alienta saben si hubieran dos cuartitos donde usted está orando con el Señor al otro lado está Jesús orando por usted el Espíritu Santo intercediendo por usted usted no está solo en la oración Jesús está orando por ti y cuando Jesús ora por ti esa oración es escuchar es tu sumo sacerdote esta oración como dice David corazón contrito y humillado Salmo 51 17 contrito significa hecho pedacito Señor vengo ante ti reconozco mi pecado tenemos ese corazón contrito cuando oramos ante el Señor cuando probablemente algunas personas oran como ese fariseo que aparece en Lucas recuerdan al fariseo que siempre decía que cumplía con su rutina religiosa y decía Dios te doy gracias porque no soy como ese que está ahí Señor te doy gracias en su oración porque Él no cumple la tradición religiosa Señor pero la cumplo yo Señor te doy gracias porque tengo mis responsabilidades pero mi hermano no Él se paraba comparando y es capaz de decirle Señor te doy gracias porque me has hecho a mí así que Señor apláudame soy buen orador muchas de las personas oran creyendo que sus palabras falsas que no tienen más que un vacío van a llegar a los cimientos de Dios a muchos nos cuesta a veces la oración he estado casi más de seis semanas hablando de oración en la escuela dominical si mis hermanos muchas nuestras nuestras plegarias son manifestaciones solamente audibles de un espíritu laudisiano de la odisea de la iglesia de la odisea la iglesia tibia una iglesia que necesita el fuego espiritual el fuego pentecostal el que pueda mover realmente mi vida una oración que realmente pueda decirle Señor oreme aquí escucha mi oración cuando el Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches en ayuno cuando hubo la tentación de Satanás él caminaba esos 40 días y decía Padre escúchame escúchame Señor oramos así al Señor Padre escucha mi oración oreme aquí Señor escucha mi oración escucha mi gemido escucha mi plegaria el libro de Job dice mira como la ciudad imagínense todo ese New York como gime esa ciudad como gime esa ciudad dice Job pero también dice y el Señor no lo va a escuchar porque sus oraciones flaquean porque solamente necesiten oraciones que puedan surtir efecto inmediato pero no quieren esperar no hay paciencia y la fe es paciencia su oración tiene que estar llena de fe cuando nosotros nos inclinamos ante Dios y venimos ante Santo Atrio le decimos Señor no sé orar pero enséñame a orar y la palabra de Dios en Daniel 9 5 dice hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos obrado impiamente hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos una oración sincera Daniel hablando no hemos apartado de tus mandamientos hay 10 mandamientos también se le conoce como las 10 palabras hemos fallado en esto pero nos hemos acercado a pedir perdón al Señor hemos orado con ese corazón contrito y humillado el segundo punto es donde desea vernos el Señor donde desea vernos cuando fue la última vez que usted oró de esta forma dice la palabra Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina Jehová tu oído y oye abre Jehová tus ojos y mira ahora pues Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de sus manos para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová solo tú eres Dios segunda de Reyes 19 del 14 al 19 verdad que aquí se nota una oración ferviente vio esa oración como viene del corazón como este este varón de Dios ora al Señor hermanos tenemos que acudir al Señor y usar lo que dice Mateo 9 24 creo pero ayuda a mi incredulidad creo Señor pero ayuda a mi incredulidad no somos perfectos pero tenemos que acercarnos al trono de Dios diciéndole Señor llena mi vida llena escucha la oración no olvidemos la palabra de Isaías en 66 2 el Señor proclama que le hizo todo cuanto existe en este mundo los grandes mares las tierras y el cielo sin embargo dice que él posa sus ojos sobre el pobre y el humilde de espíritu y que tiembra la palabra de Dios hemos perdido hemos perdido un tiempo ya de reverencia al Señor cuando entramos aquí al lugar santo la reverencia del Señor a veces se aleja estamos entretenidos en muchas cosas pero no prestamos atención a la predicación no prestamos atención muchas veces a lo que se está adorando y no entendemos lo que queremos o lo que quiere el Señor que usted sea lleno porque porque no estamos en oración cuando uno hombre y una mujer de Dios ora continuamente a Dios usted puede observar un cambio radical en su vida y un espíritu de Dios que dirige las palabras que lo llena completamente que cuando ora con la autoridad que puede puesta en la palabra de Dios realmente las cosas cambian ¿cuántas de las oraciones que hemos hecho han surtido efecto inmediato en milagros y prodigios aquí en esta iglesia en Mississippi ¿cuántas veces? ¿cuántos de ustedes pueden decir el Señor hizo un milagro en mi vida? ¿ni uno? hizo un milagro en tu vida cuando el Señor oró a través de un siervo o una sierva hizo un milagro en tu vida cuando por teléfono te llamaron y dijeron Señor escucha esta oración ayer una hermana que estuvo aquí en esta iglesia le dio un derrame cerebral la movieron de un lugar a otro y tuvieron que abrir el cerebro para hacer una limpieza al cerebro nos llaman por teléfono y lo que hizo mi esposa y el que habla fue interceder al Señor orar al Señor y esta mañana nos dicen que ahora está en cuidados intensivos pero está estable esa es la palabra de Dios es la oración es la reverencia nosotros creemos que tenemos ese Dios que no ha cambiado es el mismo yo soy él no dice yo fui yo soy en tus circunstancias yo soy en tu enfermedad yo soy el que siempre cumple su palabra y es fiel a su promesa y a su pacto él es el yo soy que está en ti y está en mí es el yo soy el que me respalde y el que me cubre es el brazo fuerte que va delante de tu vida esa es la autoridad de Dios y vosotros son hijos de Dios y deben andar como él en santidad pero muchas veces a no orar rápidamente nos enfriamos y creamos el terreno fértil el abono para que el pecado crezca pero cuando usted está orando limpia el terreno se va las dudas las tentaciones hay oración y el terreno está fértil para crecer en bendición a Dios pero muchas veces la oración hermanos es un terreno que es fácil presa de caer y después usted dice no quise pero quise no quise pero quiso claro que quisiste no tenías la fortaleza no pediste esa oración el Espíritu Santo no controló con trito se fue a un lado y tu vida de pecado se llenó recuerdo hermanos que algún misionero una vez hablaba acerca de la oración y eso en la mente había muchas personas en Inglaterra del siglo XVIII se convocaron casi siete mil personas y él vino y se presentó va a predicar sobre la oración y lo único que fue y dijo alabado sea tu nombre Señor escucha esta oración y se fue así se fue las siete mil personas dijeron predicó pero esa palabra transformó a muchos algunos se fueron pero otros quedaron de rodillas ante el Señor había autoridad cuando hay autoridad en la palabra cuando tú diriges tu oración el Señor que el Señor te honra en todas las cosas que vas a hacer Él te va a honrar porque eres un hijo es aquí Él ora es aquí ella ora quiero concluir con una ilustración que aparece en la palabra de Dios es Natanael ¿se acuerdan de Natanael el discípulo del Señor que Jesús lo vio debajo de la higuera ¿lo recuerdan? ok usted puede repasar eso en Juan 1 del 47 al 48 cuando el Señor lo vio a Natanael aquí está un verdadero israelita le mencionó miren a este hombre sincero bueno y noble un hombre ejemplar un hombre que ora y cuando Felipe llamó a Natanael este se había retirado de un lugar tranquilo que era un huerto era el huerto donde siempre con Andrés estaban orando continuamente era un lugar separado para la oración este estudiante de la palabra y de las profecías estaba en ese lugar y Jesús supo donde estaba era el lugar donde siempre oraba era un sitio donde se encontraba a solas con Dios y fue ahí donde lo encontró debajo de la higuera un lugar apropiado separado para la oración yo te pregunto en esta mañana ¿cuál es tu lugar separado para tu oración? ¿tienes un sitio para orar al Señor? un lugar donde te entregas realmente y así como Natanael y Saulo cada uno estaban en oración diciendo he aquí él ora he aquí ella ora hermanos nosotros tenemos que pedirle al Señor que controle realmente mi mente mi cuerpo y mi espíritu para que sea ese hombre de oración cuando hay oración hay avivamiento cuando hay oración hermanos esas personas que están aquí que nunca han predicado salen a predicar cuando hay oración los hermanos vienen hay algo aquí en la iglesia porque hay oración en la iglesia cuando usted está orando de rodillas el Señor hace maravillas y prodigios señales y prodigios aquí en su iglesia cuando la iglesia está orando decimos lo que el Señor Jesús dijo mi casa casa de oración es esta es su casa de oración aquí es donde tenemos que venir a orar y cuando estamos orando cambian las cosas créele a Dios creámosle a Dios Él prometió y mi comunicación tiene que ser íntegra limpia santa estar en esa santidad que requiere el ser humano para entregarse de lleno al Señor muchos de nosotros a veces hemos perdido mucho tiempo mucho tiempo y no le damos el espacio correcto al Señor a solas con él y ese es el peligro de vivir y decir que somos cristianos y no oramos alguna vez le he dicho como usted puede conocer a alguien si no habla con él no puede como conocer a Jesús al Elohim si no leo su palabra cambie pida al Señor que de lo alto ponga su mano sobre su vida para que esta oración sea realmente la oración que el Señor va a escuchar no una oración repetitiva que durante tiempo usted siempre o el que habla hemos hecho sino una oración sincera y fresca una oración que realmente mueve el cimiento de este sitio donde está el Espíritu Santo vosotros sois el cuerpo del Dios viviente ahí está el Espíritu de Dios que se mueva de tal forma que caiga y haya limpieza y pureza en su vida reflexione sobre eso pida al Señor viva en santidad la santidad debe ser parte de nuestra vida llegar a la casa de Dios a adorarlo y a entregar su vida totalmente a Él para que Él transforme este mundo que necesita tantas personas allá afuera hay muchas personas que necesitan de vosotros no lo creen muchos están allá si oramos cambiamos si oramos realmente saben que este sistema al cual nosotros vemos ahora vamos a verlo con los ojos de compasión de Dios no vamos a ver lo que está ya herido lo malo el pecado vemos no son hombres que necesitan de nosotros usted cree que una persona que está ahogándose viene un salvavidas y dice ¿qué es? no, no lo conozco no lo salves eso va a ser ellos no importan como si hablas inglés si eres documentado indocumentado su función ¿qué es? salvarlos ¿y cuál es la mía? ¿cuál fue la que dijo Jesús? ir y predicar el evangelio a toda criatura pero antes oren estén en oración unja a los hermanos que van a salir a orar alcanzar a todas estas personas que necesitan de usted siendo un hijo de Dios un soldado de Dios tienen que alcanzar a los que se pierden y nunca juzgarlos ore al Señor para que el Señor como le dijo un día Natal a él y le dijo a Pablo he aquí él ora ella ora vamos a orar amado Padre gracias Señor Dios Santo Dios de poder estamos aquí delante de ti perdona Señor nuestros pecados de omisión y los pecados voluntarios Señor transforma Señor nuestras vidas moldéanos a tu imagen y semejanta tú eres el alfarero y nosotros somos el barro Señor quita las piedras que obstaculizan hablar contigo Señor que tengamos ese espíritu Señor que tú has puesto en nosotros para tener autoridad Señor para alcanzar para orar por los enfermos para orar por necesidades somos hombres y mujeres que oramos Señor transformaste a Saulo transformaste a todas las personas Señor no viste Señor no escuchaste esa oración porque ellos hicieron obras sino por tu bondad y tu misericordia fue que escuchaste la oración escucha esta oración Señor de este remanente de esta iglesia Señor donde estamos llevando semilla a otros sitios para que aquí Señor abras del cielo y caiga lluvia Señor y pueda llenar este lugar Señor de los que necesitan tanto de ti en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén